Hola, ¿qué tal amigos de Cuadratín? Nos encontramos hoy con don Marcos Pérez, presidente estatal del Partido Encuentro Social y también con el candidato a la presidencia municipal de Tapachula, Sergio Herrán Calcaño. Vamos a escucharlos, que nos presenten sus proyectos políticos. Sergio, ¿cómo están? Muy bien. Don Marcos. Buenos días. ¿Cuál es la plataforma política que vas a presentar a tu electorado de Tapachula? Bueno, estamos trabajando en un proyecto bastante ambicioso. Lo que nosotros queremos presentar es, en primera, una reestructuración del municipio. Creo que hay varias áreas del municipio que necesitan reestructurarse. El tema con la basura que es prioritario, es el tema que hemos venido por varias administraciones padeciendo. Yo lo que sí quiero recalcar es que, como ciudadano normal y común, padezco de las mismas inquietudes que tiene cualquier ciudadano con respecto a los temas que estamos tratando. El tema de las colonias, que les hace falta concluir muchas de las obras que no se terminaron. El tema también de la inseguridad. Es latente que en muchas partes de Tapachula ha habido quejas por parte de los ciudadanos porque no estamos bien atendidos en la materia de seguridad. Así como también, sobre todo, el tema de la zona alta y la zona baja rural, que necesitan ser atendidos en cuestión de escuela, de servicios primarios. Sergio, pues el apellido Errán pesa un poquito, sobre todo por algunos hechos que se han registrado con tu papá. ¿Tú crees que pudiera influir esto en la votación del público, del electorado? No, yo creo que son cosas y temas completamente diferentes. Tengo mucho respeto y admiración por mi papá. Es una persona y un político que me ha enseñado mucho. Es una persona a la cual le he aprendido mucho. Pero siempre estuvimos separados en el ámbito profesional. Mi papá siempre se dedicó a la cuestión política, a la procuración de justicia y yo hacía lo mío. Yo soy un ciudadano que me gusta hacer mi trabajo que hacía, que era dedicarme a la música. Yo soy músico profesional, también estudio mi carrera de Derecho. Pero son cosas completamente diferentes. Creo que la gente entiende que Sergio Errán, Sergio Errán Calcano es una cosa y Mariano Errán es otra completamente diferente. ¿Por qué votar por Encuentro Social, don Marcos? Sí, gracias. Gracias por la oportunidad, María, que te nos dan. Encuentro Social es un partido político nuevo. Y que el pasado 7 de junio la sociedad le da la oportunidad de mantener su registro como partido político nacional. Y en Encuentro Social estamos muy felices. Estamos contentos porque la sociedad emitió su voto a favor de nosotros. Y hoy, en el estado de Chiapas, en esta elección que vamos a ir todos los ciudadanos chiapanecos a emitir nuestro voto el día 19 de julio, queremos hacer un llamado a todos, la ciudadanía de Tapachula, hombres y mujeres, que encuentren y que escuchen la propuesta de Encuentro Social a través de nuestro amigo Sergio Errán. Nosotros somos un partido de ciudadanos para ciudadanos. Estamos aquí con la finalidad de poner hombres y mujeres que tienen principios, que tienen valores, con una ética principalmente y con una vocación de servicio a la comunidad. Hoy, en Encuentro Social, aquí en la ciudad de Tapachula, nos sentimos muy agradecidos, porque esta es una ciudad muy hermosa, una ciudad próspera. Queremos una ciudad próspera, una ciudad donde todos puedan tener oportunidades, donde haya igualdad, donde haya justicia. Y eso solamente se va a lograr que participen los ciudadanos. Y por eso hoy, a través de Sergio, que es nuestro candidato, queremos invitarte a ti, amigo de Tapachula, a que escuchen la propuesta de Encuentro Social. Somos ciudadanos y queremos servirte con toda honestidad, porque es el tiempo de la honestidad. Nosotros decimos que no esperemos un cambio, hagámoslo nosotros. Sergio, ¿alguna de tus propuestas relevantes para Tapachula y para que los electorados sepan cuáles van a ser tus plataformas de trabajo en caso de...? Claro que sí. Creo que mi propuesta principal en la que me estoy basando es la reestructuración del gobierno municipal. Para mí es muy importante que se cubran las áreas del gobierno municipal con ciudadanos, como yo, pero que cumplan los perfiles adecuados. O sea, es necesario que tengamos la gente correcta en los puestos correctos, para que podamos dar ese servicio a la gente, o para que podamos servir adecuadamente a la gente. Queremos implementar una política de puertas abiertas, donde la gente pueda llegar a hacer sus gestiones sin ningún problema, sin ninguna traba. Me ha tocado hacer, en lo personal, gestiones cotidianas, y es a veces desesperante llegar a una oficina en la cual no te atienden, o te atienden, se tardan tres, cuatro horas, o de repente te dicen regresa al otro día. Creo que no se lo merece la ciudadanía, porque nosotros tenemos esa vocación de servir, ¿no? Estamos acostumbrados a servir, entonces queremos que nos den esa oportunidad de demostrarlo, ¿no? Creemos que la ciudadanía llegue a un palacio municipal a hacer sus gestiones sin ninguna complicación, ¿no? Pero sobre todo, pues reestructurar el municipio, ¿sí? Necesitamos que la gente tenga esos recursos que se necesitan en muchos lugares de nuestro municipio, que se administren adecuadamente, esa es la prioridad. Yo los invito realmente, amigos, a que analicen las propuestas, que nos den la confianza, ¿sí? Que esta próxima jornada electoral asistamos a esa fiesta cívica. Creo que nuestro país se ha luchado mucho por el voto, no solamente a los hombres, a las mujeres, se costó mucho conseguir el voto de las mujeres. Y como ciudadanos tenemos esa obligación cívica y ese derecho también de poder emitir nuestro voto en las turnas, y es muy importante, ¿no? Tomémoslo con la responsabilidad que amerita el caso, vayamos a votar, vayamos con nuestras familias, que ese día sea una fiesta realmente, ¿no? Y que podamos participar, ¿no? Para que se vea realmente el cambio, y eso es lo que proponemos nosotros. Pues ya escucharon, amigos, las propuestas aquí de nuestro candidato del Partido Encuentro Social, Sergio Herrán Calcaño, y bueno, pues los esperamos el 19 de julio para que emitan su voto por el candidato que ustedes deseen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!